Música Yo nací en la montaña y vine junto al mar Y hoy vivo entre la gente que me hizo penar Yo nací en la montaña y vine junto al mar Y hoy vivo entre la gente que me hizo penar Ha pasado hoy el tiempo y hoy me pongo a pensar Que fue dura la lucha pero supe triunfar Mira mi hermano pronto volveré A mi terruño que antes dejé Mira mi hermano pronto volveré A mi terruño que antes dejé Y hoy vivo entre la gente que me hizo penar Yo nací en la montaña y vine junto al mar Y hoy vivo entre la gente que me hizo penar Yo nací en la montaña y vine junto al mar Y hoy vivo entre la gente que me hizo penar Ha pasado hoy el tiempo y hoy me pongo a pensar Que fue dura la lucha pero supe triunfar Mira mi hermano pronto volveré A mi terruño que antes dejé Mira mi hermano pronto volveré A mi terruño que antes dejé Música 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 Música